en el vídeo de hoy te vamos a dar un pequeño resumen de lo que fue los latin american music awards se celebraron esta noche por telemundo aquí tenemos algunos ganadores carl giga no sencillo del año con tus a también tenemos que os una y va a ser homenajeado en la noche de hoy con el premio o la honra de crecimiento extraordinario también alejandro fernández y el puma también tenemos que camilo ganó el álbum pot del año en las actuaciones tenemos se estrenó el remix de mi niña de wisin y my towers también tuvo la participación de anita maluma empezando la fiesta de la noche también contamos la presentación de nicky yang que cantó solo el tema con romeo santo adicto a tu foto y aquí te dejamos algunas de las imágenes que pudimos recopilar de lo que fue el evento jonkin en la alfombra roja de los latin amas no te lo pierdas la sintoniza vamos a cantar en tarima duro salón mi gente estamos aquí ya en los latin amas no se lo pierdan me dicen yo en el star baby lista en la alfombra de los latin amas estoy aquí a los latin amas so i hope that you're ready for tonight y aquí el jonkin en la alfombra roja de los latin amas 2021 y siendo presente light mic nos vemos ahorita en vivo representando la raza amastina en la alfombra roja de los latin amas super contenta de estar aquí vinimos a gozar esta noche así que los espero en el show hola a todos yo soy quien es latin amas oye lo mejor del mundo papá que iba la música latina amas hola a toda mi gente de latin amas besitos saludos a toda mi familia de latin amas un besito de parte de acá arriba mi gente de latin amas esta noche algo muy especial los amo los quiero Fuiuro roys muy buenas noches amigos aquí tenemos a los muy galardonados de la noche ellos son jowel y randy Jowel, Randy Nat giveaway j watcer nemico Estamos aquí backstage, Latin AMA, acabamos de romper esto aquí, energía, pura energía, ustedes saben, Jung El All Star, los quiero mucho mi gente, siempre agradecido con el apoyo, ok, y sintonicen que viene más música, ok, me dicen Jung El All Star, baby, ¿qué pasó? Me siento fantástico, me pegó un poquitito de hambre de repente, pero porque ya se fueron los nervios, ¿viste? Entonces cuando ya pasan los nervios de repente te entra el hambre, si es que hace hambre, compadre.